Muy buenas friqueros y friqueras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal en el que vamos a reaccionar al gameplay del videojuego Unknown 9 Awakening, en este caso un juego que tiene interés de aventuras y bueno, en este caso sí que tiene lo que es una historia lineal, que tiene pues mecánicas de combate de juegos de acción, un poco así, bueno, un poco así una mezcla de cosillas así que en este caso realmente hemos reaccionado al primer tráiler de este juego hace poco en uno de los eventos que tuvieron lugar el pasado mes de julio, no sé si fue en el de Xbox o uno de los recientes realmente, no sé si fue uno de Xbox o uno de Playstation, realmente fue en uno de ellos así que pues como digo vamos a ver este gameplay en este caso de un juego que cuando lo vi pues bueno, sí que me causó cierto interés así que pues quiero ver un poquito con más detalle pues lo que tengan que comentar sobre el gameplay en sí, que al final es de las partes más importantes o si no lo más importante de este juego, de estos juegos bueno, en general, en los videojuegos, ya sabéis, pero bueno, que en este caso también como es un juego que también está, parece que está centrado en la narrativa y todo eso pues al final también, aparte de la historia en sí, pues obviamente el gameplay o cómo se vea qué mecánicas puede ofrecer este juego justamente, pues creo que es de lo más interesante que puede tener así que lo dicho, vamos a empezar con esta reacción, pero antes como siempre os voy a pedir que si queréis apoyar el canal y el contenido que subo, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones para no perderos ningún vídeo ya en la descripción os dejaré como siempre los enlaces de mis redes sociales y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal para que echéis un vistacillo a lo último que he estado subiendo muchas gracias por vuestro apoyo como siempre, así que sin más dirección le damos caña en 3, 2, 1, play bueno, en este caso que sepáis que, bueno, ya queréis saber lo que está desarrollado y todo eso os iba a comentar al principio que el juego se va a lanzar a opciones de este año pero no se sabe cuándo todavía vale, entonces el prólogo vale, tiene parte de sigilo esto ya es algo diatético tema también de poder ver alguna habilidad para poder ver dónde están los enemigos y demás ahora tenemos compañera en este caso también bueno, esto es el combate ya cuerpo a cuerpo como el push para eficiente disporse de sus enemigos Aruna's most compelling power is tapping through which he can briefly jump in her assailants bodies ostras, eh, esto mola esa mecánica mola al menos también como se ve también el apartado gráfico el arte visual y demás si se puede bloquear se puede hacer un parry supongo porque esto hay un bloqueo más que otra cosa vale si hay que golpear a un enemigo ya está, no sé si es algo que se podrá mejorar, pero... es el enemigo pesado, ¿no? es el enemigo pesado, ¿no? a ver, queda un poco raro algunas veces, ¿no? el tema de que... no sé cómo irá... no sé cómo... que significará dentro del lore y todo eso, pero... 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 que sea un... astral, digamos, pues bueno para que quede raro hay que hacerlo bien o sea, para que no quede raro, perdón porque es fácil quede raro, eso lo digo esto deja asistir absolutamente pero también puede estar un tiempo limitado desvanecida, ¿no? Aruna de aquí, ella puede hacerse su camino a un enemigo isolado ella podría entrar y tomarla, pero, en vez, opta por sus poderes de desvanecadas cada paso sucesivo en la secuencia aumenta la ataque de control de Asamance con dos tokens disponibles Aruna linea dos enemigos y los defiende simultáneamente con un amplio de armas mientras estableciendo un final de desvanecadas o sea, que se puede ir... cambiando, digamos de enemigo en la posesión bueno a lo mejor el... las partículas a lo mejor quedan un poco raras, gráficamente pero... el concepto está bien, al menos se puede ver en los objetivos y detalles exóticos como si, como si, voy a llevar el camino a la vez explorando los niveles y avanzando el camino puede llevar a descubrimos muy gustos a ver si se puede ver bueno, está en 4K parece que va a 33 meses, ¿no? no tiene miedo al menos que no será la versión final, obviamente o sea, a lo mejor esto se va a pulir me imagino then climbs on vines to reach the upper levels of the temple she's passing through a ver si parece un juego ahora mismo obviamente en esta fase de... de play 4 de incluso la anterior, ¿no? un poquito perfecto pero bueno, como digo o sea aunque quedan meses there she finds an anomaly an umbrick artifact granting her noises points she can invest them in one of her 3 ah, ahí está el árbol de habilidades o 3 árboles imagino que esas habilidades pues se podrán obviamente mejorar, ¿no? ahí está la duración lo que... sí, lo que... ya los imaginamos sí let's now move to one final encounter before we end bueno bueno en parte sí que lo tenemos en cuenta, pero... aquí queremos dar madrasos aquí queremos dar madrasos aquí queremos dar madrasos El matón este, ¿no? Vale, pues nada, ahí le pone, finales de 2024, ya se puede agregar a la lista de deseos de Steam, así que, pues ahí lo tenemos. Bueno, pues a menos por lo que hemos visto en este gameplay, pues también como encantado al principio del vídeo, pues es un juego, pues, bueno, todavía no hemos visto nada de dinamáticas ni nada por Steam, ni nada por Steam. Y, obviamente, esto ha sido gameplay, lo cual también está bien en este sentido. En este caso, pues hay cosas que, obviamente, están por pulirse, que están por mejorar, el tema gráfico, animaciones, partículas de cuando vemos las voluntades espirituales, por así decirlo, que se utilizan para las habilidades, los ataques y todo eso. Y luego ya, pues es verdad que me parece que va a haber los mismos modelados de enemigos, por así decirlo. No sé si tienen pensado hacer más, al final tampoco sabemos nada sobre en qué punto de desarrollo están. O sea que en este caso, pues son cosas que son incompletas, ¿no? Que no podemos saber del todo en qué momento o en cuánto tienen por mejorar, digamos. Pero, bueno, que obviamente, pues es eso, que este gameplay está simplemente mostrando el primer vistazo al mismo y, digamos, explicamos un poquito lo que son las mecánicas de combate y realmente poco más. Porque luego por el resto de cosas, pues obviamente queda demostrado que quedan cosas por mejorar, ¿no? Pero, bueno, hay cosas de las mecánicas de combate, hay algunas mecánicas que sí que me parecen interesantes y que sí las pulen y demás. Pero yo creo que puede dar bastante gancho a lo que es la parte de acción y los combates cuerpo a cuerpo y todo eso. Veremos si tiene exploración, si, bueno, algo de plataformas, no lo sé realmente porque parece que por los escenarios, pues puede que haya alguna sección así realmente. Pero, bueno, que en este caso parece que está centrado en, bueno, pero que hemos visto, ¿eh? Al final hemos visto una porción realmente, ¿no? O sea que a menos ha mostrado la acción y ya, pues, lo demás ya no lo era mostrando, ¿no? Así que, bueno, pues ya poco más que comentar, así que, pues, ya veremos, a ver, ya veremos el resto de cosas, ¿no? El resto de vídeos, trailers, gameplays también de este juego que realmente a mí, pues, como digo, sí que me interesó al menos. Así que, pues, en este caso también os lo traigo, ¿no? Así que dejadme en los comentarios, como siempre, vuestras opiniones sobre este gameplay y, bueno, pues, de lo que habéis visto que sacáis. Yo también pensé, como digo, que tiene cosas que mejorar y, bueno, al final es entendible porque, como digo, queda meses para que se lance. Y, bueno, lo que son las plataformas en sí creo que son, bueno, consolas de actual generación, digamos, de Play 5, Xbox Series, PC. No sé si se va a lanzar también para Play 4 y Xbox One. Se entendería también, entonces, que, digamos, que la calidad gráfica sea un poco menor de lo que podría ser, digamos, si solamente estuviera o se lanzase en consolas de actual generación. Vale, acabo de ver que sí, efectivamente se va a lanzar en Play 4 y en Xbox One también. Así que, pues, en este caso entiendo un poco que lo que es el apartado gráfico, pues, digamos, no sea, pues, bueno, no realista, digamos, ¿no? Sino que no veamos esa mejora que podríamos ver, en este caso, en juegos de actual generación, digamos, o, bueno, en los que, juegos que se note esa diferencia, ¿no? Con la antigua, con la anterior generación, digamos. Ya vamos a ver qué tal las cinemáticas, porque al menos en el trailer que vimos, pues, sí que se vieron, pues, bueno, sobre todo, sí, cinemáticas, entramos un poquito en la historia y, pues, aparte, sí que me, por eso me interesó realmente, ¿no? Al menos también por lo, como, por cómo se veía gráficamente y todo eso y por el tipo de juego que se, que al menos esperaba. Así que, pues, al menos ha mostrado una parte y ya, pues, ya a ver qué nos siguen mostrando, ¿no? En los próximos meses. También ya os confirmaré la fecha de lanzamiento cuando se confirme, así que estar atentos a los shorts y demás o cuando lo vayáis a informar. Ya os confirmaré también la fecha de lanzamiento al 100% cuando, en este caso, lo anuncien, así que estar atentos al canal o a redes sociales que, en este caso, lo voy a confirmar en un lado o en otro. Y si os ha gustado este vídeo, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones, en la descripción os dejaré, como siempre, los enlaces de mis redes sociales y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal. Muchas gracias por vuestro apoyo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!